Así que me gusta Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini y tacón Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini y tacón Cuando la conocí Yo dije vaya, ella era para mí Me apicie cuando yo vi eso Solo pensando en Caelia Que mujer, yo está más linda Mira cómo se mueve y me alegra la vida Empea la vista a ponerme cerca de ella Parece como una estrella Eso es película Esa mujer se puso a bailar Tienes un cuerpo como Iris Chacón Quiero ser ladrón de su corazón Le dije negra mamita Brega conmigo Te quiero como el aire que respiro Tienes un menejito de bomba Que no se compra Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso es lo que me gusta Tú me rompiste el corazón Ay, qué muestra linda Con tu mini y tacón Me dejó incendio Así que me gusta a mí Ay, qué tanta curva Cuando tú te mueves así Imagínate yo sin feo Tú me rompiste el corazón Ay, qué tragedia Parece como Iris Chacón Pero qué novela, Dios mío Está la madrugada, bailamos juntos Me dio la gana adorarte mucho Te di teléfono pa' que me llames Al otro día te entregué la llave De mi corazón y mi apartamento Te hice reina de mi ambos centros Nunca pensé que era traicionera Tratándome como tierra Esto es película Esa mujer se puso a robar Llevo la plancha y televisión Mi ropecera y mejor sillón Todos mis discos en el somnet Hasta el reloj de la pared Se llevó todo por mi mala maña De fuera con la piraña Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso no se ve hacia nadie Tú me rompiste el corazón Ay, qué mujer más bandida Con tu mini y chacón Me dejó plantado Así que me gusta a mí Ay, qué mujer más falsa Cuando tú te mueves así Tú eres una traicionera Tú me rompiste el corazón Y yo te quería mucho Parece como Iris Chacón Cantinero, tráeme otra ¡Gracias!